¡Ey! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Listo! Es la mucha matita. ¡Ah! ¡Para no ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mmm! ¡Mu' pipis ¡Makanan habis! ¡Eh! ¡Tuh makanan habis ya! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa si hay datas? ¿Qué pasa si hay datas? ¿Por qué tan rico? ¡Ay, amor! Ayo, vamos, vamos Ok, con amigosisios En ciudad de Saiyan da島 Fika właściwie en la delitud糞, elショ mala Así que sugar Esperan Dok baita En taraf se Ip Fika An mas vous ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Para no huele! ¡Una makan, makan, makan! ¡Una makan, makan, makan! ¡Una! ¡Migis! ¡Migis, sudah makan! ¡Migis, apa kabar? Ditinggal ya, 1 minggu ya ¡Migis, ditinggal disini ya Teman-teman, jadi kemarin pas aku pergi ke Pas aku pulang itu Yang jagain mereka disini, Kak Ucak Yang ngurus, ngerawat sama konakannya dia Jadi bukan aku pergi Nggak ada yang ngerawat mereka disini Kak Ucak sama konakannya ngurus mereka disini Ngerawat Eh Kita Ngerawat Ngerawat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!